Está haciendo su pizza Desparada mi amor, así Mira, así Así mejor papi Todo alrededor, todo alrededor, todo alrededor Todo alrededor, todo todo ¿Qué haces hija? Haciendo una pizza Yané, Yané, pasa otra por María Yané Ay ¿Ya? Las esas no me gustan Las esas no me gustan No te hago tanto que frío Vale, mi amor acá Más, más papi Porque no vas a cansar No me gustan Falta que... Papi, mira la cuchara Ay Se da como una pastelea Mmm, así ¿Vale? ¿Vale? Sí ¿Vale? Me ha hecho el queso ahí Sí, yo lo he hecho Por todo lado Por todo lado, por todo lado Por todo lado, por todo lado No, no Rápido, rápido Rápido, rápido ¡Adiós! 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 Arrededor pesija, arrededor todo alrededor todo alrededor ¡Ay! ¡Pero rápido! todo alrededor también ¡Adiós! 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 ¡Feliz! Aca alrededor pesija, ahi, mira, ahi alrededor ¿Como un psicólogo? Claro, vean. Ah, ya. Ya, ya, ya. Falta uno, falta otro, falta uno mas. Ya, ya. En el medio también. Ya. Claro. Ya, listo. Acabaste? Si. ¿A donde va a ir? A yo no. Ya. 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 Ya.